Observación de uno de los tubos lábicos de la colada de Tacande. Nuestra compañera Rosa, directora de departamento de riesgos geológicos, se dispone a hacer la primera observación de una de las salidas del tubo lábico con una temperatura de 400 grados a 12 centímetros de profundidad para la toma de muestras y recogida para el Instituto Geológico y Minero de España.